Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este nuevo vídeo que se titula ¿Quiénes son los mexicas? Así que comenzamos. Antes de continuar con esta historia quiero preanunciar un punto que debemos de establecer para entender quiénes son los mexicas. La construcción histórica de este pueblo tan enigmático del centro de México tendrá dos preámbulos históricos, uno mítico y uno verificable a partir de fuentes históricas. Hablaremos muy someramente del mítico que es con el que van a dar fundamento a un proscrito religioso cosmogónico, el pueblo tenoshca o mexica y posteriormente pasaremos a hablar de lo histórico. La historia mítica de los mexicas, impulsada quizás por Tlacaele, reafirma que este grupo, el último en arribar al lago de Texcoco, era originario de una isla conocida como Aztlán. Aztlán era una ciudad o altépetl que se encontraba en un lago cerca de Teoculhuacán. Sus habitantes los aztecas eran un grupo estratificado, uno de los grupos aztecas que no gozaba de privilegios dentro de la ciudad. Un día fueron llamados por su dios tribal Huitzilopochtli a abandonar la isla en busca de una nueva tierra prometida, donde a palabras de él se convertirían en el pueblo del sol. Yo os iré sirviendo de guía, yo os mostraré el camino. Enseguida los aztecas comenzaron a venir hacia acá. Existen, están pintados, se nombran. En lengua azteca, los lugares por donde vinieron pasando los mexicas. Y cuando vinieron los mexicas, ciertamente andaban sin rumbo. Vinieron a ser los últimos. Al venir cuando fueron siguiendo su camino, ya no fueron recibidos en ninguna parte. Por todas partes eran reprendidos. Nadie conocía su rostro. Por todas partes les decían, ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Así, en ninguna parte pudieron establecerse. Solo eran arrojados. Por todas partes eran perseguidos. Vinieron a pasar a Coatepec. Vinieron a pasar a Tolan. Vinieron a pasar a Ixpuchco. Vinieron a pasar a Ecatepec. Luego a Chiquiújtepetitlán. Enseguida a Chapultepec, donde vinieron a establecerse mucha gente. Diversas oleadas había recibido el Valle de México de grupos nahuatlacas. Algunos con influencia teotihuacana y chichimeca, como fue el caso de Azcapotzalco. Y otros con influencia tolteca, como es el caso de Culhuacán o Cholula. Los grupos nahuatlacas estaban establecidos también más allá de los volcanes. Algunos de estos grupos nahuas de ascendencia chichimeca y tolteca, fueron los cholultecas, tlaxcaltecas y huejotzincas. Por su parte, en el lago de Texcoco, ya contaba con diferentes ciudades-estados conocidas en nahuatl como altépetl. Uno de los primeros asentamientos mexicas fue en Chapultepec, donde fueron asediados por los tepanecas y por Culhuacán. Las fuentes registran una emboscada en este sitio, que dio paso a la huida del mismo grupo y a la división de este en dos, mexicas tenoshcas y mexicas tlatelorcas. Los mexicas tenoshcas solicitaron quedarse en Culhuacán a su soberano, al tlatuani, Cocotztli. Este cediéndoles las tierras de Tizapán. Ahí los mexicas, al darse cuenta de la importancia del linaje tolteca, buscaron emparentar por alianzas consanguíneas. Para 1323, los mexicas, al celebrar un ritual hacia su deidad, Yauzíguar, deciden sacrificar a la hija del tlatuani, a Xitómetl, actual tlatuani de Culhuacán. Este, al verse en esta situación y molesto, decide contraatacarlos, lo que garantiza la huida del mismo grupo. Una vez estravecidos los mexicas, fuera de Culhuacán, y en el islote que se convertiría en México-Tenochtitlán, tuvieron que volverse tibotarios de Azcapozalco, puesto que eran tierras tepanecas. Varios años después de la fundación de Tenochtitlán, no hubo tlatuani, y quienes gobernaron fueron los teomamas, es decir, los encargados de llevar a cuesta siempre a los dioses sagrados. Para 1363, muere el jefe Tenochtitlán, surgiendo la decisión de erigir a un gobernante, decisión que fue complicada, ya que había diversas opiniones dentro del grupo. Una, sugería mejor acertar el poder tepaneca y ser súbditos. Otros, ser mejor súbditos y tributarios del señorío de Culhuacán. Al final, la propuesta que quedó fue la de erigir a un gobernante autónomo, pero con ascendencia tolteca. En 1376, tuvieron los mexicas a su primer rey, o tlatuani, de prosapia tolteca, a Camapitxtli. Bajo su gobierno de 21 años, se continuó la edificación de la ciudad. Muerto a Camapitxtli, hacia 1396, le sucedió en el gobierno de México Tenochtitlán su hijo, Huitzilihuitl, casado con una hija del señor Tesosomo. De este enlace nacería su hijo Chimalpopoca, quien fue nieto consentido del tlatuani tepaneca Tesosomo, de Azcapuzalco. De la alianza matrimonial, consiguió para su pueblo que se mitigaran los impuestos. Huitzilihuitl, aprovechando esta supuesta paz, se dedicó a las mejoras en su ciudad y a legislar sobre el culto religioso en la misma, apoyándose en ideas religiosas toltecas, pero también de origen mexica. En 1415, ante la muerte de Huitzilihuitl, Chimalpopoca asciende como el nuevo tlatuani. Pero, en 1426, muere Tesosomo, tlatuani de Azcapuzalco, siendo elegido como nuevo tlatuani, el gobernante de Coyacán, Machla, quien no veía con buenos ojos a los mexicas. Decidido Machla, a acabar con ellos, mata a su tlatuani y sobrino Chimalpopoca. La muerte de Chimalpopoca erigiría una crisis dentro del altépetl, la cual obliga a erigir un nuevo tlatuani, a Itzcoatl, hijo de Acamapichli. Itzcoatl, como solución al problema tepaneca, presentó la rendición total. Sin embargo, uno de sus opositores fue Tlacaelet, quien aconsejó no mostrar tal debilidad. Las primeras soluciones que intentaron los mexicas de la mano de Tlacaelet fue la diplomacia. El llegar a un acuerdo con los tepanecas de estos intentos, varias veces tuvo que visitar Tlacaelet a Azcapuzalco, sin solución buena para ellos, por lo que dieron paso a la alianza con Texcoco, y en menor medida, con Tlacopa, para hacer la guerra, logrando con éxito vencer al pueblo con mayor poder hasta ese momento en el lago de Texcoco. A partir de este momento, Tlacaelet sería el Sihuacuatl, el segundo al mando del gobierno, y principal consejero no solo de Itzcoatl, sino de dos tlatoques más. A Tlacaelet también se le debe la instauración de la visión místico-guerrera y expansionismo de los mexicas. Conquistando a partir de este momento a Xochimilco, Huitláhuatl, Oitláhuatl y Chalco, la solicitud tributaria a Chalco fue la de enviar flores y doncellas para el canto, dando así la idea de la apropiación de los mensajes culturales de otros pueblos nahuas. Con Tlacaelet e Itzcoatl se hace la reconstrucción de una nueva visión de lo que significa su pasado, dando paso a una conciencia histórica, concibiendo la historia como un instrumento de dominación. Con Moctezuma el Huicamina en 1417, Tlacaelet instaurá la visión del pueblo de Sol, erigido para mantener la existencia de la quinta era por medio del retorno de la sangre divina, la sangre humana al Sol, instaurando con esto la guerra florida contra Huejot 5 y Tlaxcala. En este periodo se empezó a erigir un templo de mayores dimensiones dedicado a Txilopochtli. Como Tezuma y Huicamina se sujetaron nuevos territorios más lejanos como Tepiaca, La Huasteca, Aguilapan, hoy Orizaba y Coaiztláhuac. La instalación del tributo causó estragos en estas tierras y en futuros lugares de dominio. Oro en polvo, joyas, piedras preciosas, cristales, plumas de todos los colores, cacao, algodón, mantas, paños labrados con diferentes labores y hechuras, escudos, pájaros vivos de las más preciadas, plumas, águilas, gavilanes, garzas, pumas, tigres, gatos monteses que venían en sus jaulas, conchas de mar, caracoles, tortugas, chicas y grandes, plantas medicinales, jícaras, pinturas curiosas, camisas y enaguas de mujer, esteras y sillas, maíz, frijol, chía, madera, carbón y diversas clases de fruto eran algunos de los impuestos que se pedían. De tal forma, crecía así cada vez más el prestigio y la gloria del pueblo del sol. Es cierto que también hubo que hacer frente a grandes problemas, no ya solo de guerras, sino también de calamidades, como la famosa gran hambre que comenzó en el año de 1454 y duró otros dos años más. Debido a una gran sequía que asoló el Valle de México y sus alrededores. Sin embargo, de esta y de otras dificultades salieron avante los mexicas. Moctecuzoma y Huicamina murió el año de 1468, erigiendo como nuevo tlatoní a Sayacatl, nieto de Ixcoatl, convirtiéndose en el sexto señor de Tenochtitlán en 1469. Una de las conquistas más significativas de este tiempo fue la de Tlatelolco. Tlatelolco fueron más bien de índole familiar. La hermana del rey a Sayacatl, casada con el señor de Tlatelolco, se quejaba de las ofensas e infidelidades de que la hacía víctima a su esposo. Pero esto en realidad iba a ser solo ocasión de la guerra. En el corazón de los mexicas existía ya la determinación de imponerse de manera absoluta sobre sus hermanos de Tlatelolco. La lucha fue rápida y fácil, resultando de ella la incorporación total de Tlatelolco a los dominios mexicas. Otro episodio, esta vez desafortunado, registraron también. Sin embargo, a Sayacatl también tuvo pérdidas en sus expansionismos, como fue la guerra hecha ante los purepechas, jamás sometidos. Para 1481, Tizot, hermano de Sayacatl, y nieto también de Iscoatl, reinaría durante tan solo cuatro o cinco años y en él mostró más bien poco ardor guerrero. Durán en su historia explica su muerte precisamente por esto y él dice así, viéndole los de su corte tan para poco ni deseoso de engrandecer y ensanchar la gloria mexicana, creen que le ayudaron con algún bocado de lo cual murió muy mozo y de poca edad. Murió en el año de 1486. Pero si fue escaso el valor guerrero de Tizot, con Aguitzot para 1486 elegido como nuevo Tlatuani, Aguitzot concluiría la edificación del templo mayor y también sometería nuevas tierras como son el Istmo de Tehuantempeh, el Soconusco y Guatemala. Se dice que edificó nuevos templos y palacios y sobre todo se empeñó en traer agua de Coyoacán tanto para el uso de la ciudad como para lograr con ella un nivel uniforme en el lago. Por cierto, causándole su muerte muriendo por un exceso de agua que provocó una inundación. Para 1502 es elegido como nuevo Tlatuani Moctezuma Socoyotzin hijo de Atzayacal y con quien llegaría el momento cúspide del encuentro con los españoles causando fin a este periodo de engrandecimiento de los mexicas. Los mexicas fue un pueblo que no siempre estuvo en el pedestal. Tuvieron que luchar y ganárselo a pulso. Menos de 100 años fueron lo que les tomó elegirse como el pueblo del sol. Finalmente la conquista determinó el rubro de este pueblo y a su casi extinción total. En la actualidad existen muchos pueblos nahuas pero muy pocos podrían decirse descendientes de mexicas o quizás ninguno. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna pregunta déjenlo en los comentarios y nos esperamos con más videos de historia náhuatl y LGBT. Te motasque.